Así es, en efecto, bueno, en el caso del Cantón de Pérez Celedón le correspondían 34 mil dosis de vacuna contra la influenza. De esas ya un 90% se ha aplicado en los diferentes puntos, como el vacunatorio, también el hospital Escalante Pradilla, el puesto que se abrió en la terminal de buses y en los diferentes se va. Y sin embargo, la Caja Costalicense Seguro Social hace un llamado a la población porque hay ciertos grupos que no están asistiendo y que les corresponde la vacuna. Para eso tengo a mi lado, don Sigifredo León, quien es el encargado de enfermería del área de salud de la institución en el Cantón Generaleño. Para ampliarles un poco los detalles, tal vez comencemos hablando, don Sigifredo, de datos. ¿Cuál es la situación según lo que tienen ustedes hasta el momento? Bueno, como usted lo acaba de decir, realmente de las 34 mil 500 dosis que tenemos asignadas para Pérez Celedón, hemos aplicado ya el 90% y el resultado que hemos visto es que hay ciertos grupos, como por ejemplo el grupo de los diabéticos, los cardiópatas, los obesos y los niños menores de 5 años, que ha costado llegarles a la mayoría. Sin embargo, pues este ha sido un comportamiento a nivel nacional y bueno, nosotros no somos la excepción, así ha estado más o menos el asunto. Entonces, Sigifredo, es bastante lamentable cuando se escucha en la calle personas que dicen que para qué aplicarse esta vacuna, que no es necesaria, que más bien se enferman más. ¿Cuál es la recomendación de ustedes? Bueno, nosotros hemos insistido con la población que esta es una muy buena vacuna que previene contra la influencia estacional y hemos dicho que la influencia estacional es una enfermedad que no solo causa hospitalización en las personas, sino que también tiene algunas complicaciones que pueden llevar a la muerte. de tal manera que, repito, es una muy buena vacuna y el hecho de que la gente se enferme a veces lo relaciona con el evento más próximo que ha tenido y entonces lo achacan a la vacuna, pero en realidad la vacuna no puede causar la enfermedad, porque la vacuna está elaborada de tal manera que no sea capaz de producir la enfermedad, pero sí es capaz de prevenir la enfermedad. Don Sigifredo, queda un 10% de las dosis de vacunas que se querían aplicar, pero todavía hay muchos grupos, como usted lo mencionaba, que no se han acercado a los diferentes puestos de salud. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, mire, lo que estamos aconsejando es que los niños menores de 5 años, los diabéticos, los cardiópatas y las personas con obesidad se acerquen a los puestos de vacunación y ahí les vamos a resolver. En el caso de que no tuviéramos la vacuna, lo que vamos a hacer es levantar unos listados de esas personas y ver si es posible adquirir mayor cantidad de vacunas y poder satisfacer la necesidad. Pero sí es importante que estos grupos se hagan ver, lleguen a los puestos de vacunación para poderlos identificar y en la medida de lo posible vacunarlos a todos. ¿Para cuándo ya esperarían estar cerrando con esta campaña? Bueno, oficialmente a nivel nacional, la indicación que hay es que se cierra el 14 de julio, o sea, la próxima semana y después de eso estaríamos vacunando únicamente a aquellos niños que requieren una segunda dosis. Entonces, que los niños que requieren una segunda dosis son aquellos que nunca se habían vacunado contra la influenza y entonces a eso les aplicamos una primera dosis y al mes le aplicamos la segunda dosis. Entonces, repito, esta jornada termina oficialmente el 14 de julio. Así es, vamos a estar muy pendientes aquí en SNS Unnoticias y nada más, finalmente, don Sigifredo, hacer un llamado a todos los que están en casa, que forman parte de estos grupos de riesgo, que se acerquen, importantísimo, porque eso previene cualquier enfermedad. Así es, es decir, Costa Rica tiene un sistema, un programa de vacunación muy bueno, es uno de los mejores del mundo y realmente tenemos que aprovechar esa oportunidad que tiene toda la población y yo insisto muchísimo en que la gente no necesita ningún tipo de requisito, simplemente llevar su carnet de vacunación, llevar a los niños, presentarse a los puestos de vacunación y ahí les vamos a resolver de alguna manera. Así es, muchísimas gracias. Conversábamos con don Sigifredo León, quien es el encargado de enfermería del área de salud de la CACO Saricense Seguro Social en el cantón de Pérez Celedón.